te manda mucho de mucha selva real hay un sinnúmero de contacto yo invito a algunos que dicen que la hija de dios la princesa de dios pero cuando tuve la foto te dicen no pero aquí está el diablo muy bien cubana cadena la música te dejó tanto cuarto a ti tú no sientes que aquí es muy difícil la competencia a nivel de rap yo no hago música para competir con nadie me dijiste que no te hablara de esto que no te hiciera esta pregunta pero te la tengo que hacer porque esto es picante es prolificante y eso es lo que la gente quiere saber háblanos de tu vida amorosa tú tienes novia claro que para seguir picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta de los siglos del universo de todos los tiempos tenemos un invitado aquí tenemos el estudio este sofisticado estudio está lleno de seres humanos porque hoy tenemos una sensación señores allá afuera hay aproximadamente más de 200 mil personas todas son féminas todas son mujeres y están muy emocionadas por el invitado que están aquí escribiendo al a la gente de seguridad para que traten de mantener el orden y no nos estorben el sonido en este tiempo porque tenemos un artista en picante pero edificante muy querido muy querido por las masas con nosotros tony tío mío aplausos pueden aplaudir mi gente un placer estar aquí con el maestro feliz aquí picante pero edificante son más picantes del planeta así que un placer mi gente tony tú sabes que se me ha hecho muy difícil esta entrevista este tiempo tu apretada agenda y tus fans y es difícil pero aparte también es que tú eres un poquito nervioso no es nada porque esto es picante pero edificante en la regla implicante pero edificante es ser sincero no me da igual entiendes ese sincero no importa que entonces tony un poquito tímido ayúdenmelo ahí entiendes no me lo cablen en los comentarios la gente por ahí si 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 entonces tony tony es de los buenos tony como estas mi hermano como te sientes manifiestate mira tú sabes me siento muy feliz de verdad por primera vez aquí en picante pero edificante de show si con mi hermano Feli aquí tu hermano tu hermano aquí y nada super contento de estar aquí muy bien tony vamos a conocerte un poquito más tú sabes que hemos compartido varias veces pero no hemos tenido la oportunidad de de conocernos así como hermanos que somos eh tú sabemos que tú eres dominicano aunque tu flow es de Amsterdam de de Australia tu flow es de otra de otra galaxia pero tú eres dominicano ¿de qué parte del país tú eres tony yo soy de Santo Domingo de Santo Domingo ¿de qué parte de Santo Domingo tony yo soy del distrito nacional ¿de qué parte del distrito nacional? tú sabes me gase entro parte atrás ¿me la siento parte de atrás? ¿suele usarla o los minas? para allá atrás pues no mentira yo vivo en guerra un municipio ¿tú eres de guerra? yo soy de guerra yo me gusta la tranquilidad tú sabes pero el auto tú me ha engañado mucha gente el que te oye cantando no se imagina que tú eres de guerra guerra no es un mal lugar no es un mal lugar pero es un lugar es un lugar como por no tener villa ¿no me entiendes? no sí sí pero allá hay mucha finca mucha finca un lugar muy bonito mucho complejo de béisbol hay por ahí también mucho pelotero hay mucho dinero para allá para guerra hay mucha tierra también pero uno te oye cantando dime que tienes tus ojos y uno se va en guay sí uno se va uno se va piantini exacto piantini el tipo de música tú sabes siempre influye sí sí es real Dios viene sacando a uno desde lugares tú me entiendes pero estoy contento y qué tiempo tú tienes sirviéndole al señor mi hermano o sea yo soy hijo de pastores ¿sí? sí yo soy hijo de pastores oh no eso no lo sabía y prácticamente o sea la yo como todo el mundo siempre tú sabes en la juventud en la adolescencia batalla batalla uno siempre toma algunas actitudes claro como cuáles ¿cuáles eran? tú picantes pero de picantes ¿cuáles eran esas actitudes? ¿qué tiempo tú durabas para bañarte? comencemos con esa pregunta no mentira no mentira no mira tú sabes que uno como joven o sea la influencia del barrio los muchachos mi mamá tenía un dolor de cabeza los chicos era con con bebida droga y todo ese asunto pero no era un ambiente que era muy sano prácticamente sí pero Dios nos ayudó a salir de ese lugar de ese ambiente perdón y ¿qué te digo? una de las cosas que me tenía atado era la misma música la música yo hacía música yo producía música secular y otra cosa era la bebida no 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 de verdad en serio Tony sí 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 tú no da que era una gente de bebida ni siquiera eran cosas ni de mujeres ni nada yo nunca yo soy palomo eso lo averiguaremos ahora Tony la bebida tú sabes que una vez estábamos compartiendo y y bueno cristianamente dentro de las normas y de los rigores compartimos un vino una vez yo me acuerdo y tú te negaste a tomar ahora entiendo por qué por qué fue sí fue un momento de batalla porque yo no soy de ahí porque esa no fue la crianza que me dieron mis padres claro y cómo tú tuviste un encuentro con 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 el alcohol y esas cosas no los chicos tú sabes que uno empieza improvisando en la calle la juntinha el coro para arriba y para abajo llega un día que yo comienza tú tú vas a todo el mundo bebiendo y te dicen tú quieres déjame probarlo claro entonces de probando en probando en probando en probando los coros siempre seguían y yo me mantenía probando sí porque realmente uno debe tener mucho cuidado con eso porque el tema de las adicciones además de ser algo que se arraiga mucho en el espíritu del hombre tiene mucho que ver con la con con el cerebro con el cerebro de forma física porque el alcohol libera unos químicos en el cerebro le llaman a eso los mecanismos del placer el alcohol genera un sentimiento y como que te desconecta de la realidad y a nosotros nos gusta esa cuestión entonces eso tiende a ser adictivo ¿me entiendes? y es por eso que uno tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas y medirse muchas cosas porque muchas veces podemos estar delante de personas que pueden tener esa batalla y uno no sabe tú me entiendes Tonics la calle el barrio tú me estás diciendo es tu testimonio ahora que me entero ni siquiera me pasó por la mente que tú tenías batalla con eso ¿de qué forma entonces aún tú siendo hijo de pastor tú tienes un encuentro con el señor? porque en el caso mío por ejemplo yo también fui criado en un hogar cristiano yo estaba desacatadísimo igual que tú igual que tú yo conoció el alcohol pero fue para coro o sea y yo nunca nunca he sido dependiente a eso nunca he tenido batalla con eso ¿me entiendes? mi batalla es mi batalla son otras es más te digo cuáles son mis batallas te digo cuáles son mis batallas la vas a decir aquí la digo aquí la batalla mía es que a veces hay que apagar la luz no hay para pagar pero real ¿cómo fue que tú tuviste como ese encuentro con Dios? o sea después que yo no sé cómo lo van a entender pero o sea aquí uno le dice como uno se desacata sí desacata uno se sale de la iglesia tenemos personas que han venido de otro país a ver a Tony para saber si eres real a tocarlo a decir ay es real ay sí es real ya entonces están aquí en el estudio y la palabra desacatar jóvenes significa algarete algarete ya sabe ya sabe ya continúa en plana palabra para que todo el mundo entiende cuando uno se aparta de los caminos de Dios que uno le dice no se desacató fulano se fue después de todo eso tú sabes era como que mi vida en sí todo me estaba saliendo mal en la escuela me estaba yendo horrible sí oye horrible me estaba yendo en la escuela tenía batalla en la casa con mi mamá mucha rebeldía no tenía paz y como te decía todo 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 lo que hacía me salía mal incluso las amistades que tenía me estaban haciendo daño también entonces un día yo 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 no iba a la iglesia tampoco yo fui a la iglesia era el día de las madres y un día un predicador me tocó con una palabra que tenía y yo yo no pude aguantar en ese momento y el Espíritu Santo que me tocó y yo yo decidí abrirle la puerta de mi corazón al Señor de nuevo y desde ese momento creo que fue 2013 2014 2013 sí desde ese momento yo más nunca me he apartado del Señor qué bendición qué bueno tú te criaste en una iglesia tradicional RT como decimos RT ¿RT full? no ¿y cómo tú hacías tu música en ese ambiente? no sabes que yo como tú como tú te conectaste con la música cristiana real como tú comenzaste a hacer música cristiana te soy sincero tú sabes viéndome hacia atrás para no extender para decirte cómo fue la influencia de todo yo escuchaba música circular el primer rapero que yo escuché fue el lápiz yo loquísimo con el lápiz incluso la forma de yo rapear era así mismo como el lápiz tuve esa influencia tú sabes que el lápiz que usame que te interrumpa el lápiz yo tenía un playstation 1 ¿se acuerdan desde el playstation 1 que era gris? y en la escuela un amigo mío me perturbó yo era loco era con Daddy Yankee me adolescente loco con Daddy Yankee y no quería saber del rap a mí el rap era aburrido me prestan un CD de complot record ay y yo lo pongo en el playstation para escucharlo si porque se ponía música si se ponía música o sea mp3 si no atento a mi 5 que sonaba a cosa de Windows primero ahora tú tienes miedo porque se juntan de nuevo y tu sueño de verlo por el suelo está nulo atento a mi 5 ya tú sabes una mala palabra cuando yo coge el tipo con ese lenguaje tan explícito yo con 14 años 15 años me conecté con algo que yo no entiendo y de ahí a mí yo me enamoré de la música rap obviamente anteriormente yo me había enamorado de la música urbana a través de Redimido pero el lápiz fue como que me puso a querer ser rapero realmente muchachos yo tuve esa influencia del lápiz comencé a darle hacía música secular como te había dicho luego de eso fui conociendo más artistas del género secular obviamente ahí fue cuando comencé a descubrir melodía que comenzé a ver secreto entonces después llega el momento cuando yo llego a los caminos de Dios y todo entonces fui a un concierto donde vi a a Chelo Home cantar yo lo dije en Skyling el mejor en tarima es Chelo Home mi hermano Chelo Home me inspiró de una manera increíble porque yo yo dije yo no me quería convertir una de las razones era que yo quería ser rapero y yo no quería dejar la calle yo quería seguir haciendo música entonces yo decía yo no puedo hacerlo en el mundo cristiano cuando yo fui al concierto que yo veía todo el mundazo cantando las canciones de él yo decía ¿por quién es este tipo? ¿qué es lo que pasa? todo el mundo va a hacer un evento cristiano y yo me quedé lo que hice y dije no yo tengo que hacer y salí muy inspirado de ese concierto y me bendijo mucho y de ahí para allá comencé a hacer música cristiana solté el romantiqueo solté la calle que duro que duro que bendición porque es que a veces la gente no sabe interpretar eso y Dios tiene forma misteriosa de orar en el caso tuyo tú eres un artista de nacimiento y el artista le gusta ese reconocimiento ese ¿entiendes? esa bulla que te hacen y tú dijiste oye pero aquí también yo puedo tener eso pero ni siquiera era por eso era brother no solamente cantar brother ese tipo ese tipo él te predicaba ahí mismo había una presencia en ese lugar y yo decía wow como se puede ser rapero y tener esa presencia claro claro y estaban la gente danzando y todo eso entonces yo yo quiero esto también que bendición que bendición mi hermano tu primera canción cuando tu comienzas a decir porque yo yo supe de ti hace como dos años ¿verdad? ¿cuándo fue que nos encontramos? yo te vi en La Promesa en La Promesa pero tu no me viste ahí ah en el evento en el evento cuando eso yo no era nadie no yo te vi yo te vi claro yo te vi no pero tu no te acuerdas me parece que ese tinte es tuyo es difícil lo bueno y ahora está suave antes estaba más picante tu no me conoces en ese tiempo yo no tenía tinte ah pues no te conocí si no tenías tinte no te conocí no me conocí pero pero tu cantaste ahí en ese evento si yo canté fue una locura ese día estamos hablando de que 2018 2017 2018 2018 2019 2019 2019 ok dos años dos años dos años que yo te vi yo te vi yo dije yo te paro cuando yo te vi la primera vez que yo te identifique que yo dije fulano no fue como estaba Natán que estaba Lizzy si tu estabas con 25 tu estabas ahí con Jarniel Ponciano ajá en la iglesia de y yo te veo y yo digo y que hace este boricua aquí porque un flow de tu sabes que los artistas boricuas tienen el flow y este tipo tenía ese flow así pero yo y que hace este pan aquí y cuando hablo con el que no que yo soy dominicano que tu te acuerdas si yo me acuerdo yo pensaba que tu eras de para allá de otro lado porque el flow que tu tienes está demasiado pesado y me alegré mucho de ver que tu estabas siendo guiado por una persona muy importante Daniel Ponciano para ti mi papá mi hermano mi patrón mi manager no mi manager no mi manager no pero una persona que que te digo si pero no ese caballero yo le debo yo le debo yo le debo todo a Daniel yo le tengo un cariño especial porque a Daniel es demasiado demasiado duro demasiado bacano si demasiado duro tonics entrando ya en temas un poquito más interesantes tonics te vemos bien cubana cadena la música te dejó tanto cuarto titón es real 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 tu te encadenado tu te uno flow uno por lo que dicen yes still day today y tomorrow cuando tuve por lo que hablan en inglés así como letrica chiquita son de gringos raros raros tienen mucho cuarto y no saben qué hacer con ellos háblanos te has ido tan bien en la música tú sabes que tu ministerio joven nosotros empezamos a tirar música en dos mil diecinueve si dos mil diecinueve pero que oye y vemos tu youtube entramos a tu canal de youtube 600 mil views no una locura una locura que te digo uno uno ve par de pesos no sé esto es toby youtube está loquera y yo digo dios mío este hombre tiene que estar forrado ya anda con guardaespaldas aquí que tienen barba si tu guardaespaldas es flaco y hay batalla pero si tu guardaespaldas tiene barba hay una moña entonces algo hay Tony mira disculpa hermanito tú me dijiste que no te hablara de esto que no te hiciera esta pregunta pero te la tengo que hacer porque esto es picante flotificante y eso es lo que la gente quiere saber Tony háblanos de tu vida amorosa real tú tienes novia claro que pero yo te dije que no me hable de eso por eso que yo en serio güey no presume nada loco tú te asustes broma 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 como personal tanto así no creo que la gente mal interprete mi corazón no que toda una persona que hay cosas que en su momento yo lo voy a decir eso se entiende eso se entiende y se respeta pero lo que pasa es lo siguiente allá afuera y 200 mil personas todas son femeninas no 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 te digo los textos del siguiente entro a tus a tus yo entro a tu la y con un solo propósito entonces tu la y con tu guitarrita yo entro para tirar para el de comentarios para que tú es así el vapor y blanquita tiene profunda me vean y digan wow ese día cuando tú estás haciendo la yo cambio mi foto de perfil yo pongo mi mejor foto de perfil y publico una foto de que tú sabes que exacto y te cruzó los brazos así como como los políticos porque esas son las fotos que hablan la sierva buena porque hay fotos que jalan la sierva mala cuando tuve un foto de un tigre de que agarrándose así estás hablando dalila eso son fotos a la dalila foto así como se la tira challenge tú conoces como la tira challenge son fotos a la dalila pero foto así son fotos a la sierva de dios entonces algo está pasando mucho yo entro a tu internet tu porcentaje en tu sentadística cuántas son mujeres y cuántos son hombres él tiene que hacer un par de razones para que te lleguen un par de hombres porque si no hay mucha sierva yo me siento mal yo siento a veces que la gente cree que yo soy un morboso o un mal pensado publicando mujeres porque no llegan los tigres no 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 suben tu contenido pero está bien dale gracias a dios yo tenía un viaje de hombre nunca me han dado nada los hombres nunca me han dado nada las mujeres son de dios las mujeres son bien pues yo siento que ellos pueden llegar haciendo ratos sabes cosas tú tú crees tú puedes yo tengo yo no sientes que aquí es muy difícil la competencia a nivel de rap yo no hago música para competir con nadie respondiste como un cristiano yo no ando en competencia yo ando llevando la palabra de dios yo me siento bien cuando la gente recibe el mensaje y cuando tú vas a tener un rap yo lo escucho por ahí eso no eso no es rap no lo puedo cantar duro duro hay una cosita eh lo dije hermano háblame de tu bien te manda mucho de mucha sierva real real hay un sinnúmero de contacto sabes pero de qué país de dónde más viene de qué país más te llegan bien no son días de feedback donde tú sientes el feedback de lo que tú haces como la mayoría de tu público femenino de gente ministrada que te dicen guau esa canción tuya me bendijo de qué país son más frecuentes los dientes hay una hay una como un nivel de competencia entre méxico argentina y colombia son buenas son celosas y panamá y panamá 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 colombia méxico por ahí sí sí pero pero son bien que tuve fotos y tú dices pero dios está aquí o tuve el 10 entra al perfil y dice hay batalla no tuve ese perfil privado de esa sierva que se tiró la foto así y se puso 17 filtros hay batalla hay muchas flores el perro lo que va mezquilla esta gente que te comentan de que y que en qué edifica eso que tú subiste o tú entras a su perfil todo eso el feed de ellos un trozo de empanada un trozo de hamburgues un trozo de piso y en qué me edifica a mí tú esa loquera o estas siervas que se tiran esa foto que ellas quieren que tú lees un versículo bíblico pero lo que tú estás viendo es un melocotón realmente entre esos contactos yo he visitado algunos perfiles sí no todos pero hay algunos algunos yo miro uno lo deja uno lo deja cómo se llama eso en privado yo he visto algunos que dicen que la hija de dios arriba el nombre bendecida madre de que si yo quien que si yo me da así tuve que ponen di que la 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 princesa de dios ajá ajá pero cuando tuve la foto te dicen no pero aquí está el diablo aquí está lucifer mira tony y y y y y te han mandado cosas picantes por ahí por eso dieron real ser sincero no te voy a hacer lo más honesto lo más sincero a todo el público que anda por ahí casi no ha mirado la cámara porque es un poquito nervioso sí sí tranquilo estamos trabajando en eso pero honestamente sin que nadie se sienta mal no 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 las chicas son bien respetuosas son respetuosas son respetuosas yo mire de verdad yo soy feo yo no soy un tigre lindo yo soy un tigre feo no diga eso tiene tu aceite y aunque hay muchas siervas de dios respetuosas hay muchas que no lo son no 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 y yo soy feo tú cantas lindo y usa el otro no puede ser que a mí me lleguen a ti no no mira demanda cosas cosas muy picantes no no tú sabes pues yo he visto propuestas de matrimonio no 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 en ese sentido porque el picante mío no es cosa de que te mandan que te mandan una foto porque yo he visto algunos dm que si son picantes sí a punto si puerto dijiste que no entonces no lo mío de otra de otra gente sabe sabe de eso sabe sabe salir debajo de la patata y tú cumpliste uno de los sueños de cualquier artista cristiano en tu corta carrera grabaste una canción con juan carlos de tercer cielo juan carlos de tercer cielo responsablemente te quiero mucho eres mi amigo pero tú me ha hecho pecar a mí ha hecho pecar a muchos jóvenes que lo idolatramos el tipo es demasiado duro los tipos no tienen idolatría es demasiado duro hermano tipo duro tipo es demasiado versátil es muy duro y de verdad es una bendición como tú te sentiste como te enteraste de eso yo casi me caigo para atrás realmente yo andaba buscando una persona correcta para 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 hacer esta canción y a él nos dijo y qué tal si juan carlos que tú crees juan carlos siempre canta canciones románticas el amor y todo eso es serio vamos a ver qué es el tipo le encantó la canción cuando el tipo mandó el coro me volví loco y tuve la oportunidad de conocerlo porque tuvimos alguna batalla para grabar el vídeo oficial por eso no salió tan temprano pero la oportunidad de conocerlo y es una increíble persona parte sabiduría sí 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 muy humilde y la pasamos demasiado chévere el día de la grabación que bendición señores tonics busquen su música en su canal de youtube de las tiendas digitales ojitos de koala se llama la canción remix ojitos de koala remix featuring no remix no es un featuring es el featuring ese no es remix no remix yo juraba que yo lo había escuchado normal todavía no han anunciado como así baro yo estoy mal yo sabía no sabía no sabe que a uno le llegan muchas cosas toni mi hermano mil gracias de verdad por estar aquí gracias por vencer ahora que yo me siento cómodo cuando tú vengas yo espero que tú te sientas en familia aunque te sentiste muy en familia cuando te comiste la hamburguesa y si te bebiste todo lo que había en la nevera es uno de mis pasatiempos favoritos sí ahí no hay tú ahí tú no eres tímido no lo notamos pero qué bendición mi hermano esto es picante pero edificante suscríbase a este canal manténgase activo con todo este contenido yo soy obedeño tonics felix aquino o ok